Bueno, acá estamos con los compañeros activos, todos del brazo, para demostrarle a este gobierno corrupto que acá estamos, que no vamos a acatar todos los que ellos dicen, y que vamos a pelear por un salario digno, y para que el día de mañana los compañeros que se jubilen no estén como estamos nosotros en este momento, con una jubilación vergonzosa que no nos alcanza ni siquiera para llegar a mediados de mes. Hace poco el doctor Semino, que es el que se ocupa de las mediciones de la canasta de los jubilados, dijo que los jubilados tendríamos que estar ganando 4.000 pesos, y acá estamos casi con la mitad, porque a pesar de que el gobierno dice que ganamos 2.100, 2.600, no es verdad, porque nos hacen descuento para las mutuales, así que no llegamos la mayoría, el 75%, apenas si llegamos a los 2.000 pesos. Con la canasta familiar de este momento y con la inflación, se pueden imaginar lo mal que seguimos estando, igual que los compañeros activos que con el sueldo básico que tienen, si tienen 2 o 3 chicos no tienen ni siquiera para comprarles zapatos, o si les compran zapatos no comen. Así que bueno, acá estamos, y vamos a seguir estando cada vez que este gobierno corrupto saque estos decretos vergonzosos que está sacando en este momento.